¡No se cierra! ¡No se cierra! ¡No se cierra! En Asamblea posiblemente nos vamos a hacer una manifestación, tenemos que pedir los permisos, una manifestación tanto a nivel comarcal como en Cádiz, vamos a concentrarnos todos los miércoles aquí, vamos a concentrarnos también, queremos un día en el centro y en principio es lo que puedo adelantar, las decisiones que se tomen ahora mismo pues os la iremos notificando. Se ha hecho una canción, un compañero ha hecho una canción, la hemos colgado en YouTube y en nuestra página de Facebook, Residencia de la Línea, y ahí tenéis todos los vídeos, todas las informaciones, todas las canciones, todo lo que tenemos para llamar la atención a la ciudad, lo tenéis ahí. Bueno, lo hicimos las movilizaciones, apoyamos las movilizaciones desde Comisión Obrera, cuando estaba gobernando el PP y lo vamos a hacer ahora que está gobernando el PSOE. Nosotros exigíamos una residencia nueva que empezó a hacerse y no sé por qué, pues se ha paralizado, en segundo lugar queríamos que se hicieran unas inversiones mínimas para tener estas instalaciones dignas para los usuarios y para los propios trabajadores y ahora nos encontramos con la sorpresa de que quieren buscar una fórmula que es un trueque de alguna manera para intentar que esto se cierre y en cualquier caso privatizarlo a corto o medio plazo. Y desde luego que Comisión Obrera no vamos a estar de acuerdo con eso. Yo creo que hay que montar una gran manifestación en la opinión de Comisiones, una gran manifestación para defender de alguna manera el que el pueblo de la línea, que ya creo que son muchas cosas las que le están haciendo o las que dejan de hacerle para que tenga una ciudad con los recursos necesarios y suficientes. ¡No se cierran! ¡No se cierran! ¡No se cierran! A nosotros desde Izquierda Unida nos ha pillado de sorpresa el cierre de la residencia, más cuando en el mes de octubre tuve una reunión con la diputada del ramo, con Isabel Armario, y nos garantizó que la residencia, ninguna de las tres que tiene diputación la provincia de Cádiz, se iba a cerrar. Es más, la postura de abstención de Izquierda Unida en los presupuestos de la diputación, entre otras cosas, venía dada porque nos decían que se destinaría un millón de euros a la reparación de las distintas residencias. Hoy se está pidiendo en diputación una reunión urgente de los portavoces con la presidenta para que nos explique y nos diga por qué ha sucedido esto. ¡No se cierran! ¡No se cierran! ¡No se cierran! Si yo estoy aquí mejor que en mi casa, yo tengo mi casa ahí enfrente, y vivo y estoy aquí, y apenas voy a mi casa porque aquí estoy mejor, y cuando voy estoy deseando venirme. ¿Nos queremos? ¿Cuánto tiempo llevo usted aquí viviendo? Un año y pico, un año y medio. ¿Y le cuidan bien? ¿Está contenta? Perfectamente. ¿Y cuándo le dijeron que les iban a trasladar? Hace unos días. ¿Y usted qué dice? Yo que no, que yo no quería. Conmigo no hablaron, nada más que ahora. Pero yo no quiero, ¿eh? José Faberísimo. Hemos llegado a los tres siguientes puntos de acuerdo. Lo primero es que el Ayuntamiento, los 25 que lo configuramos, pues mostramos nuestra satisfacción por el anuncio que ha efectuado la Diputación Provincial de, de momento, aplazar cualquier decisión al respecto, a lo objeto de buscar una solución que cuente con el mayor grado de consenso posible. Por otro lado, la Junta de Portavoces también ha acordado el solicitar una cita a la Diputada Provincial de Asuntos Sociales, donde se nos explique a cada uno de los integrantes de este Junta de Portavoces, pues, la situación en la que nos encontramos actualmente, las posibles soluciones que se pueden buscar. Y nosotros le vamos a solicitar la constitución de una mesa técnica. Y la intención es que esta mesa técnica, que tenga también una composición, no sabemos si paritaria o no, pero sí con componentes tanto de técnicos del Ayuntamiento, de técnicos de la Diputación Provincial y también de trabajadores de la residencia de mayores, pues, que efectúen por una evaluación de carácter estrictamente técnico para, a partir de ahí, intentar buscar una solución que sea lo más consensuada posible con los distintos grupos políticos que forman parte de este ayuntamiento junto con la Diputación.